En entrevista con Reforma, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Alejandro Encinas, reveló que la dirigencia nacional del PRD, encabezada por la corriente Nueva Izquierda, pretendía impulsar a José Luis Abarca, hoy preso por el caso Ayotzinapa, como diputado federal y a su esposa María de Los Ángeles Pineda, a la presidencia municipal de Iguala. Aseguró que los deslindes públicos realizados hasta ahora por los chuchos no los libera de la responsabilidad que pudiera tener en el caso. Durante la entrevista a Alejandro Encinas, enfatizó que el grupo que apoyó a Abarca se benefició y es su responsabilidad dar una explicación. Consideró que ante la gravedad de lo ocurrido y ante la evidencia de que ellos impulsaron a José Luis Abarca para ocupar una diputación federal y a su esposa para sucederlo, en la presidencia municipal de Iguala, la Procuraduría General de la República debe llegar hasta donde sea necesario. Por último, enfatizó que hay dirigentes del PRD que tuvieron no solamente vínculos, sino cercanía con Abarca y hay evidencia de ello. Es lo que urge que se aclare para que digan qué nivel alcanzó esa relación y esa cercanía.